Los efectos de sonido son importantes para, por ejemplo, cosas como postproducción de audio por imagen También se pueden utilizar en radio, teatros o videojuegos Algunos de estos efectos son para fines comerciales y otros para fines no comerciales Algunos son gratuitos y otros son de pago Y entre los efectos gratuitos existe la página de Freysound Project Que, entre otras cosas, incluye un buscador La mayoría son royalty free, o sea que no hay que acreditar su uso Y son de libre descarga Junto a este también existen otros sitios que ofrecen efectos de sonido para su uso gratuito Y en nuestra página hemos recopilado algunos de estos sitios para que los puedas visitar Nuestro artículo sobre los efectos de sonido gratis lo puedes encontrar en la descripción Y no olvides suscribirte al canal para saber cuando estamos subiendo un nuevo video Adiós